El sol les habla a Arly Velázquez. Él es Arly Velázquez, un joven atleta mexicano que ama el cine y la música, pero sobre todo ama el deporte, su gran pasión. Sin embargo, como una cruel ironía de la vida, a los 13 años mientras se entrenaba para una competencia de ciclismo de montaña, sufrió un accidente que lo dejó sin movilidad en las piernas. La estrepitosa caída le dejó dos vértebras rotas y una lesión medular irreversible, por lo que los médicos dijeron que nunca más podría levantarse de la cama. Pero no contaban que la fortaleza de Arly iría más allá de un diagnóstico desolador. Él no solo se levantó, sino que continuó especializándose en distintas disciplinas deportivas, hasta enamorarse por completo del mono esquí alpino. Su debut paralímpico fue en el 2010, en Vancouver, para luego superarse a sí mismo en Sochi 2014, donde logró convertirse en el mejor deportista latinoamericano del evento. Recientemente en los Juegos de Pyeongchang 2018, también llevó orgulloso el tricolor nacional, con sombrero de mariachi y su sonrisa característica. Aunque el oro se le volvió a escapar, él ya demostró que es experto en renacer de las cenizas y los altibajos solo le sirven de inspiración a su increíble e incansable voluntad. Voltear atrás y darme cuenta de todo lo alcanzado me hace sentir muy orgulloso de poder haber llegado hasta donde estoy. Les mando un muy fuerte abrazo y los incito a todos a cumplir sus sueños, porque no hay cosas imposibles. Gracias por ver el video.